Y continuamos de inmediato revisando informaciones de Venezuela, en este caso de carácter social. Vamos a ir a la salud. Más de 5 hospitales debe recorrer un paciente para ser atendido como consecuencia de la escasez de insumos y medicamentos que padecen los centros hospitalarios en el país. Trabajadores de la maternidad Concepción Palacios protestaron este martes para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Uno de los aspectos importantes es ser veedores y controladores como personas de la Contraloría Social. Nosotros vamos a aportar todos los conocimientos y aspectos técnicos para que esa ayuda humanitaria llegue a los centros asistenciales y ya lo ha manifestado la Asamblea Nacional, porque eso es público, de que va a ser dirigido a aquellos dos grandes grupos vulnerables que son los niños, niñas y adolescentes, las embarazadas y los adultos, aquellas personas que tienen condiciones de salud crónicas. denunciaron ser acosados laboralmente por la directiva de la institución. Aquí no le vamos a permitir un segundo clínico, a traernos colectivos, a que nos amenacen, aquí hacer reuniones políticas, porque es lo que han agarrado nuestros sindicatos de hospitales y clínicas para hacer reuniones políticas, no se ocupan de los derechos de verdad de los trabajadores, la verdadera claridad de lo que tienen los hospitales, que no tienen insumos, que no tienen cómo limpiar las camareras y están haciendo reuniones para amenazar a los contratados y a los fijos que no pueden protestar. Mujeres embarazadas y familiares relataron el calvario que viven diariamente para ser atendidos en los centros de salud. Tres. A tres hospitales, ¿y qué te dicen ahí? Que no hay atención para mujeres embarazadas y mucho menos para alto riesgo. Ahorita me están metiendo por alto riesgo porque tengo embarazo de alto riesgo, pero para otras que vengan, no, siempre les están dando más que todo prioridad a las mujeres que están embarazadas. Que no tienen insumos, que no pueden atenderme o que simplemente los equipos están dañados, que tienen muchísimo tiempo dañado y así no le pueden hacer los exámenes, lo que uno amerite como paciente. Tengo a mi esposa desde el sábado, el día sábado a las 7 de la mañana empezó a tener derramamiento de líquido, falta de atención porque ella tiene 30 semanas de embarazo. Entonces la traigo al centro y me dicen que no tienen cómo atenderla y que me refieren para otros lados. Y bueno, yo hice un recorrido en la capital buscando dónde podía yo resolver esto para que la ingresaran, pero en ningún lado conseguí la manera. Camareras y enfermeras de la maternidad Concepción Palacio se reiteraron que se mantendrán en las calles para denunciar lo que sucede en las clínicas y hospitales. Los trabajadores de la salud resaltaron que no descartan el llamado a un paro nacional en caso de no recibir respuesta ante la emergencia que se vive en el sector, así como también en caso de que la Fuerza Armada Nacional impida el acceso de la ayuda humanitaria al país. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo. Desde horas de la mañana de este martes, los pacientes de la unidad de diálisis Juan Pablo II en Caracas trancaron la avenida Nueva Granada para protestar por la falta de suministro de agua en el centro asistencial, lo que impide que puedan terminar su tratamiento. Pacientes de la unidad de diálisis Juan Pablo II en la avenida Nueva Granada en Caracas protestaron por la falta de suministro de agua que aseguran no reciben desde hace al menos dos semanas, lo que dificulta que el tratamiento pueda cumplirse. Nosotros somos pacientes renales, en efecto, hoy decidimos en horas de la mañana de hoy cerrar la avenida ya que estamos obstinados de una situación dramática que presentamos aquí en el Juan Pablo II. Han visto varias muertes producto de esta situación. Constantemente está pasando, no nada más por la falta del agua, sino también por la falta de una cantidad de medicamentos que antes venían y ahora no vienen. Señalaron que de las cuatro horas que necesitan, al menos tres veces a la semana, los pacientes que ahí reciben tratamiento solo reciben tres. Denunciaron además la falta de medicamentos latente en el centro hospitalario y el cobro a sobreprecio de los tratamientos, que antes era subsidiada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Tenemos el caso de una niña que, una niña que, esta joven, ella es una paciente especial y están cobrándole mil dólares, mil dólares por hacerle la fístola para poder, de dónde saca una madre de familia mil dólares para hacerle una fístola, ¿ok? Eso anteriormente estaba a cargo el Seguro Social, de subsidiar todas estas cosas. Hace 12 años me la hicieron a mí, hace 12 años me hicieron la fístola, el Seguro Social y eso lo pagaron. También solicitan ayuda a las autoridades para que les puedan ofrecer los medicamentos necesarios para atender su patología. Ellos no pueden hacer nada, no hay agua, hacen todo lo posible, pero no se les escapa de sus manos. Que la verdad, ¿quién puede ayudarnos? Porque nosotros somos los que nos estamos muriendo, por eso es que decidimos salir a la calle. No hay agua, cada vez que venimos, nosotros entramos a las 6 de la mañana, no, estamos muriendo, más nada. Nosotros no estamos pidiendo migajas, estamos pidiendo vida, salud. Nosotros no estamos en medio de sus peleas, de que sí, esto, aquello, no. Nosotros lo que queremos es seguir viviendo, por eso es que venimos cada día. Vecinos de la zona también aseguraron que desde hace dos semanas no tienen agua, por lo que hicieron un llamado a Hidrocapital para que les resuelvan este problema. Docentes en el Estado Zulia, en el occidente venezolano, protestaron este martes en contra de la ideologización de la educación en las escuelas públicas del país. Los maestros denuncian que a los alumnos se les obliga a vestirse con colores alusivos a la llamada Revolución Bolivariana, al tiempo que los docentes son reemplazados por operadores políticos del partido de Nicolás Maduro. Concentrados en pleno casco central de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, los maestros rechazaron la sustitución de los docentes en conflicto por operadores políticos sin experiencia y que según los docentes, solo están capacitados para adoctrinar. Estos docentes jamás podrán ser suplantados, jamás un docente podrá ser sustituido por estas figuras que se están inventando, que no son profesionales, sino de activistas políticos y para final quiero denunciar algo. No es que el muchacho vaya el jueves a una escuela de blanco por la paz en Venezuela. Esos niños que hoy les piden que vaya de blanco, mañana les van a pedir que vaya de otro color. Y el problema no es de color, el problema es la realidad inocultable que hay en Venezuela. Una educación pública y gratuita en ruina, con educadores en ruina y con una educación que dista mucho de ser de calidad. Aseguran los docentes que la entrada del personal no capacitado a las aulas de clases obedece a la dificultad del maestro preparado y con experiencia de poder llegar a las escuelas debido a los bajos sueldos que no les alcanza ni siquiera para pagar el costo del transporte público. ¿Para qué alcanza el sueldo que hoy los docentes obtenemos tanto de la gobernación como del ministerio? Para un almuerzo, si es que acaso nos alcanza. Los docentes también rechazaron las pésimas condiciones de la infraestructura escolar, además del deterioro del programa de alimentación escolar. Porque no hay agua, no hay luz, no hay programa de alimentación escolar, no hay pupitre, no hay tecnología, no hay pizarra, no hay escritorio, no hay insumos para educar. Y sin embargo, cuando se puede, el maestro lo dice, lo acata y va y atiende a su muchacho. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó Gerard Torres. La exerción de docentes universitarios en el Estado Lara alcanza 50% y en la población estudiantil se acerca a 35% según cifras mostradas por el Observatorio de Universidades. Bajos salarios, disminución de la calidad de vida, dificultades de traslado y servicios deficientes son algunas de las causas que generan que millones de venezolanos abandonen las aulas. Voceros del Observatorio de Universidades en el país comentaron que es preocupante esta cifra ya que no existen informadores ni nuevas generaciones de profesionales venezolanos ante la inminente migración de gran parte de la población que busca mejores condiciones económicas en otros países. Nos conseguimos que un 50% de los profesores sí ha pensado en irse del país, no irse de la universidad sino irse del país, y un 35% de estudiantes también ha pensado en retirarse de la universidad porque por irse del país o porque no puede seguir manteniendo sus estudios. Por su parte, la vocería estudiantil manifestó que no es solo la gran cantidad de jóvenes que han decidido marcharse de Venezuela, sino que muchos otros muestran problemas económicos graves que le impiden poder seguir con su formación académica, teniendo en cuenta que muchas casas de estudios superiores no están prestando el servicio de comedor, transporte y becas estudiantiles. Nosotros creemos que hemos resistido demasiado y en esta etapa tan trascendental o tan difícil que está viviendo el país donde estamos a punto de un nuevo gobierno, de una nueva Venezuela, pues no podemos abandonar nuestra universidad. Vamos a seguir manteniéndonos en nuestras aulas de clase, vamos a buscar unificar acciones, unificar criterios con los administrativos, con los obreros, con el sector de los profesores. El sector de docentes universitarios de esta casa de estudio manifestó que aún no se descarta lo que puede ser una paralización indefinida de actividades. Esto, si no se logran convenios referentes a lo que es el tema salarial de este gremio. Desde el Estado Lara, Gustavo Jiménez. Pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso de Información Internacional. Ya venimos. ¡Gracias!